Yo no te gusta Lo mato y no va a ser un forno Yo no te gusta, repito ¿Saiqoo? ¡Oh! La sigo ¡Ya se asustan tío, bro! ¡Asustan tío, Saiko! ¡Métela! A ver, Anzoni, ¿qué vas a hacer? ¿Te golpea? No se botar, bro No te va nadie, no te va nadie No te metas en propia, por favor ¡Nene, no te va nadie! ¡No te va nadie, Vicentu de Combs! ¿Pero por qué te metes en propia? Este tío me está grabando, tío Me está grabando, tío Chicos, antes de empezar con el vídeo Quería agradeceros una barbaridad Tanto el cariño que me estáis dando Los vídeos de YouTube Como los streams en Twitch Así que está siendo increíble Y para agradeceroslo Voy a estar haciendo un sorteo De 50€ en tarjetas Sea de Steam, Playstation, de Amazon La que elijáis vosotros Tanto para celebrar Como el apoyo que me estáis dando en YouTube Y también pues para celebrar Los 100.000 seguidores en Twitch Que estamos a puntísimo de llegar A ver si hoy llegamos Para participar es tan simple Como suscribiros Darle like y comentar Y también añadir Que si eres suscriptor de Twitch O me sigues en Instagram Seguidme en Instagram Lo tenéis aquí en pantalla Tenéis el doble de posibilidades De que os toque Recordad suscribiros Que hay más de un 54% de la gente Que aún no está suscrita Y ven mis vídeos Y pues agradeceros el apoyo de nuevo Y disfrutad del vídeo Esto pasa No, pero esto pasa Cuando Nenea Creative Se pone en serio Y ya lo he puesto de título Dame otro título distinto, tío Esto pasa cuando Nenea Creative Enchufa el mando ¿Cómo lo ves? A ver Venga, métela Qué bueno Nada bien Bien, punto tortilla Pensaba que tendrían manos No, eres un punto tortilla, bro Me ha llamado tortilla Y tú un caparazón Cabeza caparazón, tonto Me han matado Mira, hacemos una cosa, Nene Yo creo que estamos haciendo mal Y es que te estoy dejando Valchasear yo a ti Y no está funcionando, ¿vale? ¿Qué tal si voy yo a todo? ¿Cómo lo ves? Vale, bro, vale Y déjame solo en un WP1 En defensa Toma, bro Mejor pase no puedo, tío ¿Ves? Tampoco es tan difícil Me he follado todo Si he dejado open ¿Sabes qué? No quería ser para nada eso, bro Jodazo, bro Mira Yo quería ser el Flip reset No, les has roto, ¿eh? La verdad Ha sido tan malo Que ha sido espectacular Déjame ir a mí, déjame ir a mí Mira que saque, bro Vale, bro Voy a derecha Ahí está Fuerte, coño Que no te marquen, ¿eh? Qué bien ¿O qué me pasa? Venga, a ver Que no te marquen, bro Claro, bro Me morí Espera ¿Qué vas? Puedes ir, ¿eh, bro? Claro que voy, bro Yo estoy detrás Yo soy portero Toma, bro Buah Pinch Zik, zik, zik ¿Te dejo seguir? Está ahí No, no, no Vete, vete Mira esto Sí, tiempo, bro Oh, qué guelas Ahí, vale Oh, te has bloqueado Hostias Soy un puto patatas, ¿eh? Un poquito patatas Sí que eres, ¿eh? Ah, bro ¿Otra? No, no Estoy chasing Oye, bro ¿Para ti derecha? Sí ¿Quieres ver algo? Venga Hostias Te snipeo Te intentas snipear A ver, también te digo una cosa Bodado, pero muy mal, ¿eh? A mí no me he hecho la culpa Porque te ibas snipear Y de repente has bodado para abajo, ¿eh? No le da Dale stick Luego un pie No, es que tiro espectacular No, esto es el comienzo de algo muy grande, ¿eh? Espera, que no puedo echar Espera, vamos Mira los puntos Mira los puntos Alberto A ver Espectacular, ¿eh? Espectacular Esto pasa cuando no viene creativo Enchufa el mando, tío Que barbaridad Mira, coño Bicho Le he querido contrarrestar a su Kiko, pero... Pinch, pinch, pinch Otra vez, otra vez Ok, ok Has dudado, ¿eh? No llegas a dudar Y era pinch No, no he dudado No he dudado Es que no sé para dónde le iba a mandar, ¿sabes? ¿Pero cómo me ha matado, tío? ¿Cómo de mierda, tío? ¿Pero cómo me ha matado, bro? Ya, ya Esto detrás Esto es el... Me he equivocado, me he equivocado de dao Me he equivocado de dao Toma Te chetas, ¿eh? Te va a chasear Ah, ese tipo está chasing, chasing ¡Hostias! Ah, está bien No, no estoy muy bien, la verdad ¿Te sirve? No creo, ¿no? Eran cosas, ¿eh? ¡No, qué godazo, bro! Me has chetao, ¿eh? ¡Qué godazo, tú! ¡Qué barbaridad! No, no, de verdad Les has roto, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡No, bro! ¡Poh! ¡No, qué espectáculo! ¡Qué buen tiro! No, aplaudimos No, gracias, bro No, aplaudimos ¡What a pick! ¡Codazo! Bro, estoy picking, bro No, no nos puede ganar Epi-Blash Este español, creo, además Blash JLDA es el clan de Torres, ¿no? JLDA Sí, por eso lo digo Creo que es español No sé quién es, pero es español Bueno, pues es malo, bro JLDA, ya voy F1 Es que me ha caído un sub ¿En qué momento? ¡Lority! Gracias por el Prime Lo de siempre, caballero grande ¡Lority, mi chaval! A ver si en la semana que viene En teoría voy a bajar ¡Lority, a ver si nos vemos! Hostia, vaya toque tú Es que hoy voy volgando Quita Yo también, bro Espera Quita, quita, quita Te la paso y no tú golas Quita ¡Hoy, que me ha parado yo! ¿Cómo es posible? ¿Qué es eso? ¿Me ha parado hoy, bro? Me ha agogado, bro ¿Lo has visto, eh, chula? El helicóptero Me quiere bompear Bueno, se me ha buggeado Es espectacular Buenas Grande, Dority Buen tiro, nene Oye, ¿eso de que me haya parado yo Mi puto gol? ¿Qué cojones es, tío? ¿No? Hasta en Bokai, hola, Facu Alvionel Esa es la idea, Dority ¿Medio? Sí ¿Sí? ¿Otra? Llega, hijo de puta Es un hijo de puta Es el mejor, eh Está piquing ¿Qué pasa, bro? Yo estoy jugando hoy, eh De verdad, hoy me noto muy, muy Muy sabroso Buen pase, bro Gracias, bro Quiero bompear este Cabeza de antorcho Ya tiene un pequeño pergance Buenas Tranquilo, bro Yo fakeo aquí Volvamos acá Controlamos Tengo otro Fakeamos aquí A ver si la salvamos, ¿no? No tiene Netflix, eh A mí eso de que hago 50 A mí me están mintiendo, eh No, no, Luis No dije hago 50, bro Nunca he dicho hago 50, bro Controlamos acá No sé qué Es que se ha quedado pecado Sorry Oye, 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 nene Que nos van a meter porque ¿A dónde derrame? Vale, menos mal Menos mal Tranquilo, bro Menos mal Los he derramado ellos Hola Bien, bro ¿Estás bien, bro? Un momento, momento Hola No, no, no Es que... A ver, es 1v1 No te la va a hacer, bro Recuerda que eres portero A ver, claro 1v1 a 286... Free, free, free Pero yo que no te gusta Ahí está, te la pase, bro Izquierda Toma de nuevo, eh ¿Qué es esa mierda, bro? Era pinch, bro Era pinch Pero lo que pasa es que... Dime que te la paras Está bien Vale, a ver, ¿no? Sí, bro Me limpió No estoy detrás Lo mato, eh Yo no te gusta Lo mato y no va a ser en Fortnite Yo no te gusta, repito Psycho La sigo La sustancia, bro La sustancia, Psycho Metela Ay, macho Nah, de hecho mal Pido perdón Era Psycho, eh Menos mal Menos mal que me he tirado Yo no tengo más boost, eh ¿Qué vas? Yo jugo en este Yo tengo 12, bro Yo tengo 100, bro Vale, estoy fudo ahora Dale, le he bompeado Era Psycho, en verdad, eh He dudado Vaya mierda ¿Dónde he pinch, tío? Voy yo primero No, 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 no Es un puto caramelito, nene Mételo, eh Oye, nene Ha estado feo eso, eh Ha estado feo eso, eh Ha estado feo eso, eh Me he desesperado Menos mal Me he dado antes de morir Estoy en portería Soy portero, eh Confía Yo estoy aquí ¿Tú ya? ¿La sigues? Acústate Has intentado un torres flick, eh Así rarete Sí, rarete Pero era bueno, eh Hostia, me aparece aquí No De la muy flojo, tío De la muy flojo Es que hay que intentarlo Un besito, ¿sabes? Para que te eche de menos No, todo gracias a mi besito, eh ¿Cómo te lo ha impuso, eh? El beso de mi estado Claro, haz de la morir o la guerra Esa es la monabeja, eh De nada Me cago en la puta Vaya tiro Volvemos Hostia, que está ahí Cuidado Menos mal ¿Lochetas? Oye, nene Este partido, la verdad Se empieza muy mal Pero golpes aquí Más fuerte que nunca, eh Facilito, bro Y ganamos Estamos jugones, bro Estamos jugones, eh Estamos putos, eh Hay título, hay título, Stake ¿Qué pasa? ¿El psycho, bro? Nene, se hace un psycho ¿En verdad? Se ha hecho un psycho Muchas gracias, nene Se hace un psycho Pase Y pasa esto Muchas gracias, nene Otra vez, otra vez Otra vez Albert, ¿cómo está guapo? ¿Qué se sortea? Pues si metes en el chico, sabrás Spanish, Spanish Sí, te escucha Estamos pesados, bro Toma Eso, pene Era complicado, la verdad Sí, era un ángulo No tiene bus A ver, es que La verdad es que pensé Que ibas a hacer algo ahí Y me raya ¿Izquierda? ¿Han dado back? ¿Otra, otra? ¿Izquierda, izquierda? Bro, what the fuck ¿Qué cojones ha sido eso? Soy mecánico, eh Yo he pegado a Duki Y tú se lo has pasado, Anthony Es un psycho Uy, uy, uy ¿Te imaginas? Un puto psycho así, bro Sí Es que, mira No me ha dado reset Y Duki me ha hecho un prejump ¿Tú yo? Oye ¿Sabes qué? Míralo Y la tira para arriba O sea, me ve ahí Y se tira para arriba igual Es una máquina, tú Se la suda, bro Yo he dejado de pagar Porque yo me habrá visto Te la he regalado, eh Es un hombre ¿Bien? Pechetas He volado un poco pocho Buen tiro, bro Casi Gracias, bro Tenemos sus bus Voy a la tope, ya está A ver, espérate El Duki este Esa es Ahí viene, eh Nah, el Dority El Dority llama Perro Sánchez, eh Me he tirado, eh Cuidado, eh Hostia Volvemos La falla No la falla, tío Me he calentado tirándome ahí La verdad, no te voy a engañar No pasa nada, bro Todos creemos a veces Que somos más rápidos que el otro Pero Ah, es rápido No, más rápido Vuelto, lo que pasa es que está más lejos Sí, claro, claro Pensé que estabas top 100 A ver, ha empezado la season Y no ha jugado Ibanin Ni rey No estoy, no estoy Vamos Buen tiro, bro Gracias, bro Buen tiro Solo puedo tirar eso Mira, si no le pego al balón Le pego este y es gol Espectacular, venga Sigue, sigue ¿Derecha? ¿Para atrás? Sí, tú, tú, tú He intentado meter escuadrazo, tío Eres un desgraciado He intentado meter escuadrazo, tío Tengo que ser algo, la verdad No te gusta, te la paso Te la paso, bro Me ha robado, bro A ver, Anthony, ¿qué vas a hacer? ¿Bumpea? No sé volar, bro No te va nadie, no te va nadie No te metas en propia, por favor Nene, no te va nadie No te va nadie No te metes Vicento de coms ¿Pero por qué te metes en propia? Vete, tío, me está grabando, tío ¿Me está grabando, tío? Tranquila, tranquila Ahora arreglo, estoy Venga, la metes, bro Arregla por mí No tengo mecanics, bro Yo ahora mismo, yo metí mi Psycho Y aportomáticamente se me olvidó jugar Yo no tengo boost, eh, así que No hace manzani, tú te confías Déjale, déjale Deja que haga sus cosas Oye, el Duki, bro Están pesaditos, eh Venga, mete, mete, mete No tengo más boost, bro He intentado ¿Qué vas? Sí Te va, Anthony, eh Te voló A ver si puedo No, no puedo ¡Oh, Dios! Se la ha comido, bro ¿Llega? Está exportado Medio, medio, medio Se la ha comido, bro No, si era obvio, bro Sí, súper obvio Intento Venga Te va Volvemos Pusheamos Venga, tú puedes, bro Está duro Está duro ese tío, eh Se va a comer, creo ¿Pues no? ¿Seco? Ojo, era mucha... ¿Qué? ¿Qué ha volado tú? ¿Otra, nene? ¿Otra? Te has chetao ahí, eh Ahí te has chetao Venga Te he bompeado, me bompeado Pero tío, me he chocado a mí, tío Me ha dado por culo, hombre, ya Sabús, bro Tío sin turbo, eh Qué mal le he dado, por ejemplo No, no, pero tampoco me pegue, no, hombre No te bus, no te bus Toma No sé volar, bro Que se me olvida Me lo follo No, pero es que te lo follo ¿Qué? No me lo puedo creer Que le has chotado el muñeco, bro Pero este tío No, no, no A ver, a ver He intentado No, no, sí He intentado, lo has intentado Eso es verdad, eh Toma Toma, bro Toma, bro No tengo más boost Fake ¿Ves? Fake Tranqui Bro La verdad que pensaba que iba a tirarse el tío Pensaba que... No, no, que me llames Que me llames puto Cuando te has metido en propia, nene Oye, eso Papaya Dale, dale Dale, dale, que es papaya Que lo ha dejado Venga, golazo De medio Dale, a mí, a mí Lo he intentado, pero soy malo, bro Se me ha olvidado jugar Es que mira, quería controlar Los dos por el bus y no lo tomaron Eres tonto Madre, que torta Vaya, vaya torta Vaya, vaya Vaya, vaya Lo he intentado Vaya mierda, bro Medio, medio, nene Medio, medio, medio No puedo más, bro Creo que la puedo mantener ¿Sí? ¿Sí? Voy, voy, voy yo Venga, papayas Es que perdemos porque ese tío Se ha metido en propia, eh Never forget, eh Cállate, cállate Never forget, tío Never forget Never forget No, como me gane un 1200 Yo me voy A ver, se llama Score is optional Así que voy a seguir su Su nombre Venga, tienes el boost, bro Quita, eh Déjame jugar a mí Sí, sí, sí Es la tuya, bro Te la va a quitar Toma Joder, tío Me ha entrado su 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 Me ha pedado, de verdad ¿Para mí? Eso no es para mí, eh No, a ver A ver, si me dices para mí Mucho más rápido Mejor Yo que voy a saber Que vas a... A ver ¿Qué es mejor? ¿Intentar un paso hacia mí O regalárselo al rival? ¿Qué prefieres? Para regalárselo al rival Ah, claro Ya lo he visto ya La verdad es que sí, eh Ahí te ha pillado, eh Oye, oye Me quieren matar, bro He fallado, güey, también, bro Un saludo Doriti De Cartagena Claro que sí Perfecto ¿Este es flip? ¿Fake? Mete Está ahí Está ahí Está ahí Con dos cojones, medio No puedo meter Uy, ese derrape Ese derrape Ese derrape Ha sido criminal, eh No, estuve a nada De voltearme, eh He hecho pa' ¿A mí? Sí, medio Sí, tuya Tuya, tuya Toma, toma Toma ¿Por qué me dices medio Y no más? Perdón, perdón Me ha alterado Perdón, me ha alterado Me ha alterado Espera, espera, bro Es que me dices medio Automáticamente Sí, sí, sí Y no se tira No, es que a verte dicho después, ¿no? ¿No has escuchado? Tengo 20 de boost Tranquilo, estoy detrás de ti Yo soy un portero, eh O sea, lo que vale Claro que sí Ahora Valky, por cierto Uy, que me quedo sin voz Lo tengo, eh Menos mal Menos mal que voy a meter este golazo, bro Qué golazo, bro Facilísimo Qué golazo Qué bueno soy, tío, de verdad Es que Todos los días Claro Me he quedado bajo, eh Ha sido un buen goguete, pero ¿Estás todo bien, bro? Bienvenido, Dash A menos saludado, a ser bad Ha sido un buen goguete, eh Ha sido un buen goguete Bueno, normal Bueno, que no te has marcado tú Vamos, tiende En años Perdón, perdón Me ha alterado No, te estás pasando, eh No, es que no Es que de verdad ¡Te quieres ir a por boost! No Perdón, perdón, perdón Te estoy gritando mucho Perdón, perdón No, bro, me estoy sintiendo mal, bro Joder, es que es todo Todo que puede hacer mal Me está haciendo mal, eh Me está poniendo difícil Con lazo ¿Está podando? A ver si que está podando Ahí va ¿Llegas? ¡Oh! What the fuck No creo, ¿no? Es que no llego, no llego Al otro lado Oye, vaya puto pase Te acabo de meter, eh Vaya puto pase Te acabo de meter Oye, ¿qué pasa, tío? De verdad Que es una barbarie Mira esto Por favor Vaya mierdón, eh No mierdón serás tú Con lazo No paus Pues respeta, nene Por favor, soy creativito Y peruano Un saludo, se lo dice Adán ¿Es eso cierto? What the fuck Venga, open La fallas Qué buen tiro, bro ¿Quién la va a fallar, hijo de puta? Venga, carriándote Carriándote, dice Me sacas 70 puntos Bien Carri, carri Carriando ¿Qué mapas de los psychos? Sí Me invitas a los snipeo Espera, espera Ahora te he invitado Adán, ahora te he invitado Yo bus no tengo Bueno, ahora sí tengo He recogido así en apuro pato ¿Pero qué giro me acabas de hacer, Duki? Son los pesaditos Madre mía, tú Se me ha girado la cara, tú No, otro giro dramático De los acontecimientos ¿Qué está pasando aquí, tío? A ver, a ver, a ver Era mía, bro No, no, la tuya, no Izquierda Una polla Venga, te la quita, por tonto Mira, es que te mete uno ¡Quieres copiar, nene! Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Es difícil tomar los centros este ping, eh Dale, dale, medio Perdón, perdón, perdón No, dale, lo he golpeado Cuidado, eh, no estoy detrás Volás Pues corran Toma Pero Vale, perfecto Menos mal que he volado Ayuda ¿Faking? ¿Por qué faking? Entra, eh, por favor ¿Otra? Sí He fallado dos parts posible, pero Me cago en la puta Tranquilo, bro Soy portero He vuelto Joder, puta ¡Qué regalo! ¡Gol! Bro ¿Qué es esto? ¿Quién está irasible? ¿Qué pasa? ¡Faking! No, mentiras Sí, sí, da fake A fake Pero este tío sabe sacar, tío Tío, me jodes, Duki Madre mía Que huele a tragedia Madre mía Como ha habido la tragedia Cuando has empezado a volar He intentado un puto Psycho, bro Y ha salido un mierdón Qué barbaridad Esto es en directo No No, esto está grabado Bro, me ha atravesado, eh Te lo juro Fake Toma Mete gol, que es open Bueno, gol mío ya Me desepo ya con el fake, eh Madre mía, vaya good hit Porque Anthony nos está dando por cudo Que es bien duro, la verdad No, a ver A Anthony ya lo hemos clipeado tres veces, eh Venga, fliquea, bro Vaya goles Vaya mierdón, eh Pues así goles, eh Vaya mierdón CRR en directo, ¿qué opinas? Pues que me alegro por él, claro que sí Ahí está Joder, tío Mi rey, ¿qué quieres que opine de que esté en directo? Bueno, ya no ¿Qué pasa nada, voy yo? Y este tío, bro Mira esto Está fuerte, eh Venga, para adentro, primo Está fuerte, eh No, no Great pass Venga tú, tú tóxico, eh What the fuck Creo que ahí se va Creo que está fuerte, tú Hey, Victoria Espectacular esto, ¿no? Estás locos Nice Nice